¿Cómo sucedió? No lo sé, pero tu llamado escuché Y me llevaste con esos jóvenes A orar a lo alto de esa montaña, como lo hizo Francisco Ahí lograste que a los que no te conocían, te sintieran A los que estaban perdidos, les mostraste el camino Y a los que ya sabían de ti, los enamoraste Y ya feliz porque podría compartir con mis amigos Y seguir así para poder servir, como lo hicieron conmigo Albernia, eres mi hogar, eres el sitio de unión Del amor, del trabajo hacia Dios Albernia, siempre voy a luchar para poder cambiar A muchos jóvenes que te necesitan Podría dejar de ser muchas cosas, si no, no, no me importa Te dedico tanto tiempo y nunca me arrepiento Pues solo con ver esos rostros felices Yo me alimento Ahora con mi tau al cuello y mi Biblia en mano Llevo tu sello, en mi sonrisa te reflejo Y siempre fui siempre atento, con tu palabra creciendo Albernia, eres mi hogar, eres el sitio de unión Del amor, del trabajo hacia Dios Albernia, siempre voy a luchar para poder cambiar A muchos jóvenes que te necesitan Yo soy albernista 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 medio de unión Yo soy albernista